¿Qué es la conducción de un grupo dentro del colegio? En algunas salidas, en organizar bailes, en algunas recaudaciones y nunca se imaginaron estar con este tema sobre la mesa. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Bueno, la idea justamente de que ustedes puedan estar hoy acá en este estudio en Panorama Tucumano es que nos ayuden a nosotros porque la idea nuestra también como programa era reflexionar sobre esta situación, sobre la violencia que muchas veces pone en eje a los estudiantes. Pero estábamos viendo recién en las imágenes que hay otros ejemplos que no son buenos, al contrario, y que somos los adultos, ¿no? Nazarena Estrade, ¿cómo estás? Presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal. Buenas noches. Buenas noches. De todo lo que viste, contanos un poco cuál es la reflexión, porque ustedes se reunieron antes, ¿no? Sí. Con los chicos, con quienes fueron elegidos, a quienes ustedes representan. Sí, días anteriores estuvimos reunidos con varios chicos representantes de los Centros de Estudiantes y con el representante del Centro de Estudiantes del Colegio Gimnasium, e hicimos una reflexión, un paneo general de la situación y cómo lo vivimos nosotros como estudiantes. Personalmente, creo, como vimos en los videos, que es una situación de la violencia que sucede hace muchos años. Solamente que ahora se le da un factor de mayor importancia por el lugar en donde sucedió, por el horario en el que sucedió, y porque mucha gente piensa, qué fuerte que mi hijo normalmente a ese horario esté tomando colectivo en las Antigua 25, le podría haber pasado a él como le pasó a Matías. Creo que solamente se logra ver una situación que está colapsando cuando sucede un hecho fatal o cuando no da para más, lamentablemente. Creemos que se nos adjudica la culpa muchas veces a los jóvenes. ¿Por qué le echan la culpa a los jóvenes? La verdad es que no sé, creen que porque sucede en la juventud, no sucede en ninguna otra parte de la sociedad, en ninguna otra edad, o siempre se trata de buscar un grupo etario al cual culpabilizar. ¿Te sentís culpable vos? Yo en parte sí me siento culpable, porque hay muchas veces que yo veo situaciones de violencia que no la freno. Porque violencia no es solamente, por ejemplo, no es solamente que se estén agarrando las piñas en la esquina, sino también cuando veo que insultan o que hacen bullying dentro del colegio. Eso también es violencia. Vivimos en una sociedad que consume violencia y que produce violencia, y muchas veces no la frenamos. ¿Por qué no la frenan? ¿Qué es lo que pasa? Porque estamos totalmente acostumbrados y porque dentro de las mismas familias, dentro de las mismas escuelas, es una situación que se vive normalmente, entonces se le da un eje de cotidianeidad, y cuando se produce eso, se normaliza todo y no se hace nada al respecto. Yo creo que ese es el problema. ¿Qué pasa en los colegios, en las escuelas? ¿También las autoridades normalizan estos hechos de violencia? ¿Están al tanto, los ven o estas cosas pasan sin que ellos los vean? No, personalmente en la escuela hay mucha comunicación entre las autoridades y siempre, en mi escuela al menos, se tiene en cuenta lo que es el gabinete psicopedagógico. Todas las situaciones de violencia que uno observa, que uno ve, se las charla con este gabinete. A nosotros nos da mucha confianza, porque tenemos a alguien que realmente nos escucha y que puede solucionar este tipo de problemas. Que a veces vienen desde la casa, por ejemplo, muchas veces los mismos padres te dicen desde chiquitos, bueno, si te pegan, defendete, golpeas. Entonces, como que desde chico te enseñan eso. Pero cuando uno no tiene la contención familiar, ese gabinete realmente sí te ayuda, al menos en mi escuela sirve. Facundo, ¿cómo te sentís vos con todo lo que está pasando? ¿Qué sentís? La verdad que estoy muy apenado por lo que pasó, y siendo que es un cargo muy grande, social, bien como dijo el ministro, y como hizo hincapié también Azarena, sobre que esto, hay un ADN, como dijo él, tucumano, sobre la violencia. Tucumán está, ya tiene su propia, en todo el país consideran a Tucumán como un lugar violento. Los tucumanos somos violentos para todo el país. Nosotros vamos a Buenos Aires, somos tucumanos. La primera consideración que tienen hacia nosotros es, en primer lugar, la cantidad de robos que hay, entonces nos consideran también como ladrones, como cúmales de esos robos. Claro. Somos los famosos gatos del país. Sí, sí. Y también me di cuenta que hay una cierta agresividad con el trato que tenemos. Hay cierto tipo de violencia, como bien sabemos, y está la violencia que es la violencia cotidiana. Y aquí la verdad que está muy bien marcada. La violencia cotidiana hay que decir, por ejemplo, vamos por la calle, alguien viene, me da un pechón en el brazo, pero si yo llego a darme vuelta y decirle perdón, capaz que ni se dé vuelta a la persona a quien le dije, o a ellos se dan vuelta, sobrando, capaz que ni siquiera pueden entender el concepto ese que alguien se dio vuelta y pedirle perdón. No es algo común. Es la normalización de esto, como bien dijo, que es por parte de todos. También estaba hablando sobre... Cuando decís todos, ¿a quién te referís? A todos los tratos de la sociedad. A vos, a mí, a tu papá, a mi papá. Absolutamente a nadie. Ni clase social, ni cultural, para nada. Esto nos aqueja a todos. También estaba haciendo mención sobre los encuentros escolares que habían hace un par de años. La verdad que hablando con los chicos, me llevo a la conclusión de que esto así no se veía hace muchos años. Había reducido en una cierta cuota esta cantidad de enfrentamientos que habían. Porque bien, como decían, toda la semana eran que se encontraban en la esquina, particularmente de la 25 y Santiago, donde está Burger King, a pelear. ¿Ese era el motivo de encuentro? ¿O cómo funcionaba esa reunión? Porque es masivo. Uno pasa por esos lugares y ve una cantidad increíble de chicos, de jóvenes, los viernes. ¿Cómo funciona eso, no? Este lugar de encuentro de ustedes. ¿Por qué se reúnen? ¿Qué los convoca? Y la verdad que en mi consideración, la convocación que se hace, es por simplemente, pienso yo que es un pensamiento bastante arcaico en el que es la dominación del otro y en el que es mostrar quién es más macho. Porque bien, sí, pasó que hay gente, hay mujeres que también se pelean, pero es mucho más común entre los hombres. Entonces, pienso que eso, es intentar dominar al otro e intentar enfrentarse con el otro. O sea, que eligen ese escenario para eso, básicamente. Sí, claro. Bien, hemos hablado también que había bandas de grupos de pelea que eran famosos hace bastante años. Como hemos dicho, era irrisorio el nombre, pero era la banda de la lechuga. Era un grupo que se juntaba todos los viernes a pelear con... Era de todos los colegios, ¿no? Era un grupo que estaba integrado por chicos de todos los colegios. Se enfrentaban con cualquier otro. Gustavo, ¿vos la conocías a la banda de la lechuga? ¿Cómo? ¿Conocías la banda de la lechuga? ¿Escuchaste hablar de eso? Y la verdad, lamentablemente, sí. Pero, la verdad, por suerte fue algo que ya quedó en el pasado. Porque yo creo un poco en el avance de la sociedad, más que nada en cómo denomina las cosas. Es muy gracioso porque la sociedad de a poco va disimulando un poco las cosas malas que tiene, poniéndole nombres diferentes. Va buscándole otro sentido. Por ejemplo, una persona antes decía, se están matando a piñas y hoy en día, ah, mirá, lo que está pasando, lo que siempre pasa, como ustedes bien dijeron y todos dijeron, es algo que pasa todo el tiempo. Yo creo que si eso hubiera pasado hace, qué sé yo, 20 años, sería algo llamativo. No se lo disimularía como, ah, son unos pendejos, sino diría, che, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se están haciendo eso? Porque yo creo que hoy en día es muy fácil victimizar al que muy pocas veces tiene la palabra. Es muy fácil. ¿Ustedes creen que necesitan más espacios para poder debatir, para poder charlar sobre este tema? No sé si, la verdad, más espacios. Yo creo que es más consideración. ¿Qué tipo de consideración? ¿Qué es lo que ustedes esperan de la sociedad? Y yo, la verdad, de la sociedad hoy en día no espero nada. No espero nada. Es fuerte lo que estás diciendo. Es que es así, lamentablemente es así. Como dijo Nazareno, hoy en día tenemos una sociedad lamentablemente violenta, una sociedad que consume violencia, porque la verdad el consumo de violencia es una forma de aportar a todo esto. Matías, ustedes, bueno, vos sos representante del Instituto Técnico, ¿no? Y seguramente tienen mucho vínculo con los chicos del gimnasio. ¿Cómo analizan ustedes el rol particular de ustedes como jóvenes? Y porque decías, la sociedad, yo no espero nada de la sociedad, pero ¿cómo ustedes pueden modificar o cómo ustedes pueden construir? ¿Cuáles son sus anhelos en ese sentido? Desde mi posición y desde mi punto de vista de alumno de una escuela media, de una escuela preuniversitaria, que tenemos un tipo de formación especial, tenemos una formación que la verdad se vincula mucho a lo que es el sentimiento de pertenencia, que yo creo que es algo que carece mucho en esta provincia. El sentimiento de pertenencia que nosotros tenemos hacia algo, hacia la institución, hacia lo que nosotros hacemos, hacia lo que nosotros nos dedicamos es especial. Inclusive, irónicamente, les doy un ejemplo, el mismo ministro. El mismo ministro, no sé si ustedes sabían, pero es egresor gimnasio. Una persona que de quinto grado tiene una formación humanística, una persona que desde quinto grado se viene formando para ayudar a la sociedad. Porque yo tengo amigos del gimnasio, tengo amigos de la agricultura, tengo amigos de la Sarmiento, y se nota un poco para dónde apunta o a lo que aspiran cuando uno se sienta y se pone a hablar con ellos. El punto de vista cambia mucho. ¿Por qué? Porque obviamente al ser ellos un colegio humanista, van a estar en contra del gobierno actual. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a esperar más de todo. Y yo creo que el ministro está donde está por la formación preuniversitaria. Y yo creo que hace unos meses me lo encontré a él cuando estaba cumpliendo un año de gestión en una charla, y le pregunto qué opinaba sobre la educación preuniversitaria. Y él mismo me dijo eso, que él venía inclusive de una escuela preuniversitaria y él cree que es la mejor. O sea, en esos casos se ve. Todos nosotros como preuniversitarios estamos orgullosos de lo que tenemos y de lo que podemos hacer. Porque es algo que eso no nos lo saca a nadie. El sentimiento de pertenencia a lo que nosotros tenemos no nos lo saca a nadie. ¿Y la pertenencia a la sociedad? La pertenencia a la sociedad, la verdad, es algo especial. Porque nosotros, lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero al estar tanto tiempo enfocados en algo, tenemos como un grupo, no sé si cerrado, pero nuestra sociedad, por decirlo así, no va más allá de la UNT. Matías, muchas gracias. Te dije, Gustavo, recién te pidió disculpas. Sí, no, no hay problema. Todo bien. ¿Qué nos pedís a los adultos? ¿Qué nos decís? Bueno, principalmente creo que los adultos son el ejemplo que los jóvenes toman. Son lo más alto de la sociedad y son lo que nosotros vemos todos los días en nuestras casas, en nuestro colegio, cuando vamos a comprar. Y yo lo que personalmente pediría, y creo que todos los chicos están de acuerdo en eso, que sean maduros, que se hagan cargo de nosotros, que sean responsables, que nos pongan límites, que nos den un buen ejemplo para que nosotros podamos ser unos adultos buenos, unos adultos responsables, maduros. Bueno, eso es lo que básicamente yo pediría por parte de los adultos. ¿Qué límites son los que piden los jóvenes? ¿Cuáles son? ¿A dónde están? Por ahí yo veía cuando decían los chicos en esa época en la que iban a Burger y ahí todos se peleaban. Y vos salís a las 1 del colegio y eran las 8 de la noche, vos pasabas, y los chicos seguían ahí con el uniforme. Entonces yo por ahí me pregunto dónde están los papás. No sabían que estaban ahí todavía. Están su familia, que no saben que su hijo está hace 4 o 5 horas afuera, sin nadie es que los controle, si les pasa algo nadie se entera. Entonces por ahí creo que ese tipo de límites y cuidados con sus hijos o con los jóvenes en general. ¿Y hay un control entre ustedes para eso? Bueno, estás echando la culpa a todos los padres que coincidimos y hasta me has puesto la piel de gallina cuando describías nuestra inmadurez. Pero también digo cómo hacen ustedes cuando se ven 6 horas en un lugar y si no hay alguna interpelación entre ustedes por eso. ¿O estamos esperando el límite no más? Lamentablemente sí. Hoy en día se espera el límite y nada más. Porque todas las cosas pasan desapercibidas y no pasa algo extremo. Disculpa, ¿podrías? Sí, habla, habla tranquilo. Considero que si hubiera una previa educación, si las personas no tendrían esta necesidad, este enfrentamiento que hay, uno podría estar en un ambiente, como bien decía recién Ángeles, por ejemplo, que se encontraban ahí en la esquina de Burger King. Pero no tendría que haber la necesidad de enfrentarse, de ir a las piñas. Si hay una educación, si hay una educación desde la casa, de la misma institución, no tendríamos que llegar a esto. Podríamos estar en un lugar pacífico. Chicos, como para ir cerrando, ¿qué le dirían ustedes a los agresores, a la gente que actúa con violencia, que tiene este tipo de actitudes o de este tipo de enfrentamientos y que termina, bueno, lamentablemente, con mucho pesar con lo que le pasó a Matías, ¿no? El que quiera hacer la reflexión. Y yo quiero decir una cosa, pero no sé si tanto a los agresores, sino a la gente que está detrás de la pantalla, por decirlo así, mirando todo desde afuera, que lamentablemente detrás de situaciones como esta hay gente que termina mal. Se lo digo porque yo, como les dije, al tener un sentimiento de pertenencia, por parte se entiende un poco el sentimiento de los compañeros, de Matías. Pero fue sinceramente horrible ver a amigos míos destrozados. Así que, por favor, les pido a la sociedad más que nada el respeto, porque es una cosa que un mínimo comentario puede afectar, un mínimo comentario puede cambiar las cosas, así que, por favor, respeto. Y que nadie es alguien como para opinar con respecto al tema, porque uno no estuvo ahí, uno no estuvo en ese momento, uno no estuvo en esa situación. Y para los que no han estado en ese momento, yo creo que se deberían preguntar por qué no han actuado, por qué no han estado parando las cosas, porque, seamos sinceros, en ese lugar donde pasó todo, había mínimo 100 personas. Y yo me pregunto qué han hecho esas 100 personas. ¿Tenían miedo? No sé. Eso es lo que yo hoy en día me pregunto. Y yo creo que ellos también se deben preguntar qué hubiera pasado si yo hubiera intervenido. Totalmente de acuerdo con Matías. La verdad que no creo que esté en condiciones de poder ir a juzgar a los agresores. Primero, primeramente, no tengo idea cuál es su historial. Pero creo que sí podría hacer una crítica hacia lo que es la sociedad, porque bien se ha estado escuchando de que todo el mundo está pidiendo prácticamente la cabeza de estas personas. Y tenemos que tener en cuenta que violencia no se arregla con más violencia. Esto es algo para analizarlo más profundo. Esto no es un caso aislado, en el cual, pidiendo como la mayoría pide la cabeza de esta persona, acá se va a crear el problema. El problema tiene una profundidad mucho más grande. Y creo que por ahí, como los chicos del gimnasio en aclaraban, que ellos no quieren venganza y que lo que ellos lo une sí es el amor. Entonces, por ahí que como sociedad podamos ver eso y seguir como un ejemplo, porque es muy valorable que chicos de 17 años piensen en que el amor es más importante que vengarse. Entonces, por ahí, bueno, ese sentimiento de empatía, por ahí, que hace falta de ponerse al lugar del otro y de poder hacer cosas y actuar en base al otro también y al cuidado del otro. ¿Nasalina, te queda algo? Sí. Recién preguntabas acerca del sentimiento de pertenencia a la sociedad. ¿Por qué no se logra tener ese mismo sentimiento de pertenencia a la sociedad? Que sí logramos tener, por ejemplo, el sentimiento normalino, el sentimiento del instituto técnico, el sentimiento de la comunidad gimnasista. Creo que es porque compartimos características en común, porque llevamos tiempo, llevamos seis años dentro de la misma escuela y porque tenemos algo lindo de lo cual agarrarnos. Si nosotros en la sociedad no vemos cosas lindas, cosas que realmente sean fructíferas para un futuro, no vamos a querer sentirnos pertenecientes a esa sociedad. Y yo personalmente, como joven, se aspiro a una mejor sociedad porque sé que nosotros somos los que vamos a formar la sociedad el día de mañana y sé que si estamos acá sentados en una mesa, tanto nosotros como gente en cada colegio que opina sobre este tema y sobre varios temas, es porque queremos un cambio y porque de estas cosas podemos sacar cosas buenas, de las cosas malas podemos sacar cosas buenas en el futuro. Nazarena, Facundo, Matías, Ángeles, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Me quedo con mucha desilusión de ustedes y con una imagen de Matías de que los chicos estaban peleando y que la sociedad los miraba y no intervenía. Es una imagen triste, es una imagen difícil. Y les pido que se queden para el próximo bloque porque va a haber profesionales que nos van a ayudar a interpretar esos mensajes de la sociedad. Ya venimos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!